El pecado de hacer las cosas bien Se me inunda el alma de emoción Al ver como María Belén Sorilla de San Martín Emula a lo que es Edinson Cavani Lanzando su Flecha de go Exactamente Le pido que no suelte el arco cuando tire la flecha No, pero yo siempre hago Ah, claro, suelte Suelte la flecha Pero el arco es que lo he apretado Y un Santiago Díaz Pinto que está Para mí está en su mejor momento Hoy es viernes Ayer no tenía nada para hacer Y me puse a ver la NBA Ahí, viéndolo a usted Le gustó El otro Santiago que tiene lo suyo Y fundamentalmente Rack Un fenómeno Es un hermoso hombre Aparte es olimpista Ah, me parecía Pablo Rack estaba ayer Antes que nada Porque en Reyes no hizo su trabajo Sí Tenemos entradas para sortear ¿Puede ser? Es verdad Tenemos entradas ¿Se ha sido olvidar de vuelta o no? Sí Es como que no tendríamos que hacerlo Porque nos hemos olvidado Cromañón Tremendo, tremendo regalo No, es espectacular Una vez que tenemos un buen regalo Simultáneamente Lo que pasa es ¿Saben qué? Supieron estar acá Supieron cumplir Exactamente La Invailable Todos bailan cumbia Mañana, 8, sábado Veinte horas en la trastienda Y en este programa Se regalan dos entradas dobles Dos entradas dobles Para participar del sorteo Tienen que enviar un mensaje Al WhatsApp 098979979 Ajá Colocando Invailable Invailable No la invailable No Y tampoco con N y B corta Exacto Bien escrito Invailable Invailable Me parece muy bien Invailable También pueden decir Y si pueden poner Quiero bailar cumbia No, no, no Porque nosotros hacemos la búsqueda Por Invailable Y todos los que salten Y elegimos uno Invente, no invente Bueno, está, perdón No, está bien Que innobe No, no, no Que no innobe Bueno, ya están llegando No estoy para innober A cara de perros Sandra se notó Y después se bajó Porque recordó Que tenía un barmizba Pero Rodrigo está Emily está ¿Qué lindo tener un barmizba? Sí ¿Fueron alguno? Dijo en un canal No Yo nunca fui Guillermo ¿Y cómo sabe que es lindo entonces? No, no, pregunta Guillermo también Natalia también O empezó ante la cantidad de gente No, la verdad ¿Y que quieren ir a ver esa banda? Miren si nos pagaran Un poquito por cada uno Que quiere ir, ¿no? Usted siempre está pensando En la plata Claro, hay que pagar el radiador Hay que pagar el radiador El radiador ese no se paga solo Por mil dólares Pero qué, de oro Entonces No Vale más el radiador Vale más el radiador Que el auto No, vale más la mano de obra La mano de obra está sobrevalorada Para nada político Rápidamente Hablando de cosas sobrevaloradas Sopresa estupor Porque habló Luis Y se dio un nuevo capítulo De El Cabeza Martini En boca de todos Y lo peor del caso Ambos temas coincidieron O sea, Luis habló Y Estaba el Cabeza ahí Para rebatirlo Podemos ver una foto De la rueda de prensa Improvisada Que se dio Donde se me generó Una preocupación Ahí tiene la foto Número uno No se ve muy bien ahí Pero capaz que si le pueden Hacer zoom al rostro De nuestro primer presidente Y de nuestro primer mandatario Quise decir Le apareció como una suerte De verruga Ay, sí Eso es bien de viejo ¿Lo ves? Eso es bien de viejo Ojalá que no sea nada Ahí se ve perfectamente Quizás tanto sol en junio Tenga un precio Después de todo No puede estar Machado Tostado Y se hizo como un candado Ahí Se hizo algo raro Está como rara la barba No está como más bien Candado Estirado Como que le hicieron Tiene más tupido Claro Le hicieron degradé Le hicieron degradé Para mí no le queda bien A mí me gusta más Cuando está como Pareja Pareja y delimitado Le queda todo muy bien Al presidente Como Santi Claro Bueno, como Andrés también Beto no Ale tampoco Los del Partido Nacional No usan barba Ahí va Y todo porque surgió Porque Luis dijo Perfecto Exactamente Luis dijo perfecto Y ahí empezó todo Y claro Yo ayer quise defender a Luis ¿Se acuerdan acá? Diciendo que para mí No había leído el mensaje Que estaba con las pulsaciones Era mil Que estaba en otra cosa Pero finalmente parece que Sí lo leyó Aunque Yo de eso no puedo dar fe Él lo leyó Pero no puede dar fe Que lo leyó Me siguen hasta acá ¿Lo leyó o no lo leyó? A mí no lo leyó No puede dar fe que lo leyó Pero tampoco puede dar fe Que no lo leyó Le llegó Le llegó Lo leyó No puede dar fe Lo cierto que Luis Está cansado de bailar Y tiene las piernas Acalambradas Según lo que él mismo dijo Para mí Yo voy a dar esta interpretación De los hechos Para mí que está trabajando Demasiado el tren superior Mucho brazo Y poca pierna Ah puede ser Escuchemos Adelante por favor La verdad que bailar Todo el tiempo Con la música De quienes están filtrando Información Información parcializada Que debería estar De alguna forma Reservada Ya nos tiene Acalambradas las piernas Entonces El que tenga algo Para decir Cualquier ciudadano Cualquier persona Un partido político Hoy estuve leyendo Declaraciones de muchos Dirigentes políticos Lo mejor que pueden hacer Es ir a la justicia Si realmente se cree Que el presidente De la república Actó de manera ilícita A la justicia Y como nunca he tenido Problemas ni voy a tener A la justicia Mientras tanto Mientras tanto A pocos días De una elección La verdad Que seguir bailando Al son de la música Que algunos quieren poner Además de estar Contestándole a ustedes O exponiéndole a ustedes Sobre el tema Por aquí Voy a Hasta ahí Ya vamos a volver Ahí empezó el contrapunto Ahí empezó el contrapunto Lo importante Es que Luis tiene La conciencia tranquila ¿No? Vea como lo expresa Luis Pidiéndole perdón A Martini Para luego expresarse Adelón Si quieren Perdón Si quieren tener Más información O si se le acusa El presidente De algo Gustoso Mañana Primera hora En cualquier juzgado Yo voy a estar Porque saben que Tengo la conciencia tranquila Algunos quieren Ensuciar la cancha Embarrar la cancha Quizá porque no tienen Otras cosas para ellos Ahí lo tienen Quieren embarrar la cancha Lo cierto que cuando Ya estaba llegando El momento En que claramente Luisito estaba queriendo Expresar aquello de Pasamos a los temas Antes de seguir A propósito De la ex fiscal Jorge Fossati Fossati afirmó Que si le vienen A requisar el celular Lo hace WAC Lo rompe Lo pisa Como Walter White Como para darle Credibilidad al sistema Como para darle Credibilidad al sistema Y que sabe poco En realidad Ella sobre eso Porque uno puede Pisar tranquilamente El celular A mi yo Este celular lo piso Pero todo está en la nube Está en la nube Claro O no O no O no O no lo piso Y sacó todo de la nube Pero volvemos Porque llegó Al momento Culminante O lo esconde Y dice Ah no sé Yo ese lugar no tengo Soy de la vieja escuela Veamos la foto La foto número 2 Donde vemos El cruce icónico En la historia De nuestra política Yo creo que los libros De historia De acá en más Cuando gane Yamandú O Carolina En algún momento Van a ganar Supongo ¿Usted dice que Martín está haciendo historia? Yo creo que sí Una historia terrible Va a haber Una foto como esta La cara de Luis Como mezcla de sorpresa Y decepción Sí Y Martín Y con cara de Está En el welcome Y se acabó la cerveza Y los de atrás Como lo miran a Martín No Los de atrás Lo miran como diciendo ¿Dónde terminará este momento? ¿Sabe cara de qué tiene Martín? De que solo aceptamos efectivo Claro Tiene cara de No, no Se acabó la cerveza En tu cumpleaños de mañana En el welcome Por lo que quieran ir Están invitados Y como que de alguna manera Las ocho arranca ¿No? Entonces ¿Qué va? Me parece que me va a llevar Ni por eso El duelo La calle Pou Martín y Lemos Martín y Lemos La calle Pou La calle Pou Martín y Lemos En la calle Frugón Y para los que no conocen Escuchemos el choque Entre Luis Y el popular cabello Adelante por favor A ver si Abdal había posado Por una boca Es que eso Eso es a raíz de una filtración Que ustedes manejan No, usted no estaba en su celular Presidente Perdón, perdón, perdón ¿Ustedes qué vieron? Es una filtración De una charla fiosa con Aztesiano Está en su celular ¿Qué dice mi conversación? Es una ¿Qué dice? Usted recibe una información ¿Qué digo yo? No, no, ok, no Perfecto Perfecto Ok Yo recibe información Está en su celular eso ¿Usted vio mi celular? Sí, porque están los chats en la justicia Y los periodistas accedimos a los chats Está bien Yo no accedí a los chats Pero están en su celular O sea, lo tiene usted Está bien Yo no vine a discutir con usted No, pero usted tiene los chats en su celular Yo no vine a discutir con usted Teóricamente eso es una captura de pantalla Donde yo digo, perfecto Recibí información De toda internet Nunca usamos información Ahí lo tiene Recibí información Nunca usamos información Sensaciones sobre el accionar periodístico De Martín y Lemus Discrepo Él ya dijo que discrepa ¿Usted discrepa? Pero yo no abrí opinión Discrepo Incisivo Incisivo Se plantó Se plantó Hay muchos que dicen Que nunca se le pregunta nada al presidente Que yo no comparto Para nada Para mí es tendencioso igual Para marcar un poco la discrepancia Porque para mí estuvo bien De última vez tipo le decía No, hay que ver Yo no sé Pero ¿Cómo no sabés si está en tu celular? No, es una captura Chequealo ahora delante mío Claro, imagínese A ver, no sé cuándo Y está tipo Puede buscar No se puede buscar La canosa No, pero Augusto ¿Usted qué sabe de tecnología? Si él guardó todos los chats Va a las charlas con la texiana Si pone perfecto Como vamos a hacer ahora Con la invailable Que vamos a poner invailable En el buscador Y va a salir todo lo que sea invailable Y vamos a elegir uno Si él pone perfecto ¿Cuánta gente le puso perfecto? Sí No, pero solo la charla con... No Eso no se puede hacer No, ya lo guardó Ah, la charla no No, ya está pisoteado Porque Fossati Pisoteó todo Tiralo, tiralo Lo cierto es que No contento con haber acorralado a Luis Luego Martín y Lemus Emitió un informe Hablando Bueno De sí mismo De su genialidad Y creo que se le queman los papeles A Martín y Lemus Había estado bien Pero ya hace El dulce pica los dientes Lo dijo usted perfectamente Le voy a pedir la foto número 3 Para ver exactamente Un informe que hizo Martín y Lemus Sobre el diálogo De Sanguinetti ¿Por qué lo está diciendo siempre ahora Martín y Lemus? Y le llama Martín y Lemus ¿Qué sé yo? Desde que Richard Galeano le dijo Martín y Lemus Para mí es Martín y Lemus Y acá vemos A Martín y Lemus Haciendo un móvil En el programa de Martín y Lemus Mostrando las preguntas Que Martín y Lemus Le hizo a nuestro presidente de la calle Gracias Martín y Lemus Gracias Martín y Lemus Adelante Martín y Lemus Y es que hace Martín y Lemus Hace el informe Con el emblema Del frenteamplismo por detrás Como lo es el ante la arena Y no solo eso No solo eso Calculo que teniendo infiltrados Del cosismo Enquistados En la estructura De quienes operan Los colorcitos del ante la arena Obviamente Logro pintarlo de verde Obviamente Verde es el color de De Carrientos Y de Racing Ah no lo había pensado No para mí es más de cose Que de Racing Sí, sí Discúlpeme Miren hasta el micrófono de verde Disimulen un poco Si no miren cualquier semáforo Y ahí está Carolina Todo verde Uno cuando quiere No Igual de ahí a decir Que lo único que hizo Carolina Cose En cinco años que estuvo En pintarle de verde Los semáforos Yo no dije eso Me pareció un poco fuerte Sí, lo sugirió Una provocación Innecesaria Por parte de uno De los principales Adalides Del periodismo Militante de izquierda Lo cual Alertó a quién Que querés hacer Pemacho conmigo Exactamente A Graciela Bianchi Me encanta Que querés hacer Pemacho conmigo Yo no había escuchado eso El video De Graciela Bianchi Que ayer emitió un video En el que destaca El nombre de los periodistas Que han saboteado al gobierno Y que deberían ser llevados a la justicia Y claro Hay quienes amenazan con denunciarla Pero Graciela responde Si quieren denunciarme Ante organismos internacionales Estoy dispuesta No le tuve miedo A los iraníes Y no le tengo Así que mucho menos A estos burócratas de izquierda Que quieren convertir al Uruguay En lo que el Uruguay No va a ser nunca Ahí lo tiene Burócratas de izquierda Que quieren convertir al Uruguay En lo que el Uruguay No va a ser nunca Por ejemplo Una potencia mundial O un país fuerte En la producción de café Yo igual Preferiría a los iraníes Antes que apruebe No, no, no No, no, no No, no No, no Tenemos lejos La tapadita iraní De Tarbuena Yo me imagino El ayatolá Claro El ayatolá Rubén Preocupada Por lo que dice Graciela La pregunta es ¿Quiénes son los periodistas Que integran La lista afrodescendiente Creada por Graciela? Son estos Tenemos un problema grave Con periodistas Como Lanza Como Gustavo Gómez Como Tubovich Como Eduardo Preve Ahí lo tiene Igual Meterse con un profesional De la preparación física Como Tubovich Me parece un poco Creo que no es el mismo Es el hermano El hermano Del chupete Está chequeado Está chequeado ¿Y qué le dice Graciela Por último a los periodistas? Le dice lo siguiente A los periodistas Entre comillas Los espero de a uno Bien si entre comillas Los espera de a uno O es que a los periodistas Entre comillas Coma Los espera Claro Porque quiere La comilla es que no son periodistas Exacto O que no los espera de a uno No Que no los define periodistas Los define probablemente militantes Para mí Esa piensa que son periodistas Pero entre comillas Los espera de a uno Porque no los espera de a uno Para mí los espera de a uno Sí Y qué hicimos Periodismo Eso que hacemos en coqueto escenario Nos contactamos con quién Con uno de los de la nombia Opa No me diga que con tapadita no Con tapadita breve Exactamente Y le preguntamos Liza y llanamente lo siguiente Podemos ver una foto de breve Y vamos a ver la foto de breve Que tiene en su celular Porque uno en su celular Siempre pone una foto Que parece que usted Que facha Que cree que está lindo Entonces a mí me gusta la gente Poner una foto Donde uno cree que está lindo Y está lindo Y está lindo Claro Pero hay veces que uno ve Y dice pa ¿Por qué se puso esta foto? Y si cree que está lindo Vamos a darle Pero en esta no En esta está lindo Sí Le doy Nos contactamos con Eduardo Preve Y le preguntamos Eduardo ¿Usted se siente un burócrata De izquierda Que quiere convertir al Uruguay En lo que el Uruguay Nunca va a ser nunca? O en lo que el Uruguay No va a ser nunca Dicho mejor Y Preve Nos respondió lo siguiente Hola, adulto Mirá Difícil pregunta la tuya No Yo lo único que te digo Que estoy contento Es que Porque hace Anunció que No va a cerrar No va a cerrar No va a cerrar Las colonias psiquiátricas Y bueno Eso creo que es una buena oportunidad Para el Uruguay que se viene Y creo que sí que habría que reforzar El patronato del psicópata Bueno 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 Porque bueno Creo que es allí donde Seguramente haya que hacer lugar Para No Para algunas figuras públicas En el futuro ¿No? Guarda Bueno Sensaciones Problemas con salud mental Tenemos todo Tenemos todo No mencionó a nadie No No mencionó a nadie por respeto No me gustó que lo haya tuteado tampoco Bueno, está Pero está con las pulsaciones No, se cree que porque es tapadita Te puede tutear Tenemos mucho material Voy a dejarlo afuera Pero sí tenemos micro internacional La de dónde, por favor Un sistema de vuelos espaciales Cerveza Jennifer Peor es la sed Presenta Micro internacional En coqueto escenario Porque seremos fascistas Pero sabemos gobernar Donald Trump Hands Ups Venezuela De inmediato Tenemos un montón de novedades Impactantes a nivel político internacional Pero tenemos el deporte también Entonces vamos a ver Y va a quedar afuera toda la noticia Sin choritas Lamentablemente Porque va a lo mismo Hoy a hablar de chotas Hoy que mañana Nos vamos a la Argentina Donde el ministro del turismo de Salta Participó de una conferencia de prensa Oh, oh, oh Sí, lo vi Sentado Bueno, tremendo No, no, no Sentado no Este es otro El que usted vio es de otro lado De otro lado Pero de Brasil Ah, de Brasil ¿Ese hombre estará enfermo? ¿Qué pasó? Esto no lo vi Esto no lo vi Uno que estaba medio mondragón ¿Medio? Bueno, usted ponga el video número Cuarto video número 6 Y que la gente juzgue ¿Qué es lo que le estaba pasando? Ojalá que estuviera duro Nomás de alguna sustancia Ay, ay, ay Y no que estuviera tipo Digamos Transcurriendo un episodio Comió el hongo que no era Dice usted No, no Está terrible Para mí está siendo poseído Por un alienígena Sí En ese momento Lo están convirtiendo En incitado Ahí lo tiene Opa, opa, opa Está re duro Ojalá que sea Que se tomó algo Que vino de la fiesta Jean Claude Ciertamente Como dice Beto No, no Pero mire eso Mire eso Mire esos ojos Desorbitados Y a veces como que Tiene rato de Dice que sí Como que me gusta Lo que estoy escuchando Ay, no, no, no Ahí lo tiene Sí, la verdad que sí Y sigue Es espectacular Dios quiera que No sea que estuviera pasando Claro No está bueno burlarse a alguien Que se está muriendo No, esperemos que no Adelante Luis Por favor Y mientras tanto En suelo francés El protagonista fue Joe Biden Y su rutina De la silla invisible ¿Lo vieron? Mirá que No, ojalá Cuando quiera ponga Y pueda ponga El video número 7 Donde vemos Ahí con su amigo Macron Y va el himno No sé qué Cómo no Y ahí que hace Biden Eh Ahí lo tiene Se agacha La agachadita Me imagino la preocupación ¿Cómo que tan parece adulto? Me imagino la preocupación De los asesores Pensando que el viejo Se iba a cagar encima Ah Pero es como que se sienta Y no hay No hay dónde Macron ahí como Pero había sillas atrás Pero no Donde estaba él Macron mira para otro lado Diciendo que no No, no Esto no está pasando Que no se caiga ahora Porque voy a hacer Las merreír Eh Adelante Luis Por favor Además Con esta 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 Antes de ir Al viejo Que sentado En el guato Que a usted Le gusta Traje una más Para Digamos Amenizar Amenizar Y para Desdramatizar Congresista Estadounidense Va al congreso Con su hijo De 6 años Bueno Acaso para dar Un mensaje De corresponsabilidad De los tiempos Que corran Tipo Ah no Porque antes Que hace el congresal Lo deja el guacho Con la mujer Lo típico Pero ahora no Porque no sé Nos hacemos cargos Etcétera Pero le sale el tiro Por la culata Como todo buen niño El guacho se aburre Y empieza a hacer morisquetas Les propongo el video Adelante Por favor Que es un momento fantástico El tipo está diciendo No sé qué Pico el agua No sé cuánto Y queremos nosotros Vamos ahí Y el guatija agarra Y empieza a hacer Ahí lo tiene Es espectacular Ahí lo tiene Y sigue Y después hace Como hago el shock Y se empieza a dormir Es espectacular Igual no hay mucha diferencia Con el político argentino Que mostró antes No, no Hace más o menos Lo mismo que esto Acá está haciendo Como usted El corazoncito triangular Ahora está haciendo Una flauta Sombras picarescas Ahí está el corazoncito Ahí lo tiene Lo hace casi Está bien como usted Y ahí Y se está Y se termina ¿Sensaciones? No, gracioso Y por último Esta Adelante La del estribo Nos vamos con el homenaje Sincero a un hombre Cuyo único pelado Cuyo único pecado ¿Sabe cuál es? Ah, no Sí, este La buena suerte Le voy a pedir la foto Número nueve La foto número nueve Es la de Ahí lo tiene Un tipo ¿Sabe cuál es su único pecado? ¿Quién? La buena suerte Porque este hombre Cachetano Canto Ex-intendente cordobés Sí Ganó Escuche bien Cinco veces la lotería Y doscientas sesenta veces En el casino En lo que va del año Y desconfían de él Parece que tener suerte Es delito Es más trucho que lo soy hoy Sí Ha llamado Usted me dirá Para ganar doscientas sesenta veces En el casino ¿Cuántas tiradas hizo, no? Pero bueno, está Yo qué sé A la segunda en Las Vegas Ya lo mataron Y este viene ganando Doscientas sesenta veces Doscientas sesenta Y cinco veces la lotería Tiene una risa medio Tiene un aire a Gustavo Trece Sí, sí Adelante, por favor La última Y en la última Y en la misma línea De la anterior El ex-intendente De Río de Janeiro Se conectó a una sesión Virtual desde su trono Ay, no Pero desde su trono fecado Le voy a traer La foto número diez Para, ahí lo tiene No, no, no Qué desagradable Le hice una captura Justo en ese momento Qué desagradable Le digo mal Le digo mal Pero por qué la gente Está tarada No se le ve El elemento de casualidad No, pero Yo busqué el momento Donde se ve más Digamos, pero está Porque la remera Es media larga Sí, la remera es larga Claro Le hice una captura Donde parecería verse Más de lo humanamente deseable Claro Para una reunión De estas características Pasó Delgado Y dijo No, eso es una de su i Que Usted vio que Delgado Está La goma La goma Era así la cosa Destaque para el que Conducía la sesión Que se tentó Pero le dio para pedirle Que desligue la cámara Desliga cámara Sí Pero no llegó a tiempo Y un momento después El zoom llegó a captar Esta imagen Que es la foto siguiente Donde veíamos la foto Exactamente Delgado ¿Me retiro? No, qué sé Y ahí veíamos la última La once ¿La tiene? Sí O capaz que no la puse Porque ya sabía Que le iba a cagar Me daba idea Que usted iba a cagar el chiste ¿Cuál es la diferencia? Ninguna Ninguna Bueno, salteamos Ah, esta era buenísima Porque yo le iba a poner Entre las noticias insólitas Esta que es muy buena Se cansó de los hombres Y se puso de novia Con un chatbot Opa ¿Y cuál es la canción asociada A esa historia de alguien Que se puso de novia Con un chatbot? ¿Cuál? Le voy a pedir el audio 20 Este, mira, escucha Estoy saliendo con un chatbot Ah, muy bien Ah, era bueno Era bueno Otro día se lo explico Le pido la cortina deportiva Audio 22 Porque arranca un nuevo sueño El apasionante torneo intermedio Para mi gusto El mejor torneo de fútbol De este país Es caso del mundo En la opinión De absolutamente nadie Pero que da un premio mayor Que la Copa Uruguay Increíblemente ¿Cuál es el premio? Y te clasifica a la sudamericana Uno puede ser un desastre Ser, por ejemplo ¿Qué es eso? Fénix Que va medio penúltimo ahí Gana el intermedio A la sudamericana Aunque baje, claro En cambio La Copa Uruguay No sirve absolutamente para nada Para el fin de semana Yo diría Sábado a pura emoción Con Liverpool Miramar Bien 12.30 ¿No partí? Ahí va para acá Uh, bien Racing Fénix Sí Clásico a las 15 en el Roberto Avisele a Reyes Que nos evite la zona Wanders Peñarol A las 17.30 En el Viera Con el condimento De los saludos Del Toni Pacheco Un resultado le pido ¿De quién? Wanders Peñarol En el Viera Eh, no Peñarol 2 a 1 Me encanta Siempre digo no Y cerramos Domingo Burguenio Miguel Con el match deportivo Malonado ante Defensor Defensor 3 a 0 Domingo Cerro Largo No, quemó a gusto Cerro Largo Ganubio en el Ubilla Progreso River en el Paladino Y a las 18 en el Francini Con precios inaccesibles 13.000 pesos la entrada Cerro Nacional en el Francini Eh, Nacional 4 a 0 Y lo mejor queda para el martes Cuando Rample reciba Bostón Rivel en el Palermo Uff En duelo de dos colores ¿Por qué se juega el martes? Porque para permitir la recuperación De la base de la selección uruguaya Compuesta mayoritariamente Por futbolistas Bostonianos Recuerden que seguimos Recibiendo inscripciones Para la penca de la Copa América Le pido el QR Cuando lo pueda dejar A la gente que lo escanea Yo ya me inscribí Y yo ya jugué Ah, y como ¿Quién puso campeón? Eh, no, no, no No, no, tampoco La primera fecha Rápidamente Micro de Básquetbol Adelante Cabrisco Jugo de Naranja Cabrisco Apasionado sponsor Del deporte naranja Presenta Micro de Básquetbol En coqueto escenario Cabrisco El jugo que te hace papá Es el jugo que te hace papá Cabrisco Cabrisco Jugo de Naranja Hay acá gente Que está pidiendo ¿Se acuerdan el nombre de negro Que te hacían Olvidarte de algo? Creo que para la foto Del señor Cagado Segunda final Y segundo triunfo Aguatero Ante el elenco Mirasol Pero todo el mundo Hablando de lo sucedido Una vez culminada La brega Y como dice Luis ¿Ustedes qué vieron? ¿Ustedes qué vieron? ¿Ustedes vieron? Yo vi folclor Vi adrenalina Pulsaciones a mil Pero el fiscal Rodrigo Romano Parece que vio otra cosa Y actuará de oficio Bien que cuando a Rodrigo Se le filtraron Sus polémicos videos No hizo nada Señor fiscal Romano Pero ya bastante vapuleados Están los comandados Por Willy Rosa Como para que los ataque ¿Qué? Que no Romano tiene que ver con él Que no es el mismo No, 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 no No es el periódico Usted los vio esos videos Lo cierto es que Aguada Fue ganando buena parte Del encuentro Peñar lo dio vuelta Parecía que se lo llevaba El elenco Mirasol Pero sobre el final Con un Rudd Que tira como sin ganas Pero las clava El triunfo se lo llevó El elenco locao Antes Dos jugadas clave En el partido La primera un pelotazo Que impactó en el rostro Del Morral Signorel Lo dejó medio como Mondragón Parecía el argentino de Salta Y acto seguido Discusión de tinta violento Entre el propio coach Acaso contrariado Por el golpe Que casi le rompe Los lentes recién comprados En óptica Guzmán Y el player Salvador Salvador Sanota Que avisó que si hay asado Salvador Sanota Y esto motivó un choque Entre dos amigos de la casa Como lo son Carlitos Peinado Y Dayana Abracinskas Dayana del lado del jugador Carlitos del lado del entrenador De hecho Dayana Estaba defendiendo al jugador A lo que Carlitos La cortó en seco De la siguiente manera Para, para, para Para un poquito No me apures Porque si no A lo que Dayana exclamó ¿Quién me dijo para, para? Fuiste vos Carlos No me cortes Yo siempre del lado del jugador Es que no sabemos Lo que pasó Dijo Peinado Mientras Joca sugería Vamos a retomar el partido Chicos Al mejor estilo El Gonzalo En ocasión del recordado Diferendo Díaz González Márquez Cuestión quedando Por culminado El episodio Carlitos Peinado Filmó lo siguiente Pirulo Pirulo y Berardi Se rompieron el molde Sin Pirulo Berardi no era el mismo ¿Quién puede dudar de eso? Y al final Si el partido termina Vidal que va a saludar A Jason Granger Con quienes se conocen Desde Preminis Y Jeff Junior Elude el saludo Y empieza a putear Dice Motherfucker Lo típico ¿Qué hace Vidal? Mantiene la calma Frunce el seño Incluso aleja a sus propios compañeros Lo que hace calentar aún más A la afrodescendiente Que reacciona De la siguiente manera Vamos a analizar Lo que pasó ayer en la cancha Con el fotovideo número catorce Gentileza de Tenfield Ahí lo tiene Le hace el Dos tiros Te pegue dos balazos Y después No contento con eso Le pego dos balazos Le hace esto El gestito que hizo Carlitos Moreira Una vez en un año Ahí lo tiene Como para que quede claro Te voy a matar Y eso genera violencia Para mí violencia es otra cosa Ah, para mí sí Para mí violencia es otra cosa Por ejemplo ¿Qué sería violencia? ¿Un balazo de verdad? Hambre Corrupción Injusticia Pégale un balazo a uno ¿Qué lectura hago de todo esto? Que aquí aflora la condición oriental de Jason Tranquilo Es un uruguayo más La rama estadounidense La de Jeff Es la del deportista ejemplar Imperturbable Siempre correcto Pero también le corre sangre oriental Por la vez Yo ayer adiviné a Silvia Cliche Arremetiendo contra Vidal Con la misma virulencia Con la que ella arremetía contra Never Si sentía que la estaban ninguneando Porque es 50% Silvia No, pero no es hija de 50% Jeff No es la mamá Silvia De Jason Ustedes saben No Yo me estoy entrando acá No, no No, no Fue una relación posterior Por eso Y más allá del comunicado Ah, fuerte declaración La de Silvia y Jeff Por eso Y más allá del comunicado de Jason Donde habló de racismo Creo Que esto sabe cómo se arregla Con un tercer partido apasionante El próximo Quien sabe cuándo En el gimnasio Peñarol Para el Clarbalcón Y seguramente Con entradas agotadas Y gente dispuesta A bueno A tomar justicia Por mano propia Eh, bueno Son y 58 Y nos vamos No sin antes Hacer el sorteo Mira toda la gente Que está conectada Es espectacular Voy a poner acá Hacer una búsqueda Invailable Ya vi gente que puso Invailable con N Lamentablemente No, esa gente Queda afuera Invailable Ahí lo tiene Y se trancó Y se trancó Se trancó Se trancó la computadora Está muy bien eso Se trancó Se trancó Se trancó Para mí Para que se tranque usted también Yo creo que es el destino Diciéndole a usted Básicamente Que no hay que soltar A esa entrada Porque algo Algo terrible No, es mentira Esperar Vamos a esperar De última Este O hago un F5 Un F5 Voy a hacer un F5 Ahí se destrabó Casi que se destrabó Le doy F5 Es arriesgado Es arriesgado Ahí lo tiene Puede demorar Ahí va Ahí va No, 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 no No, 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 no Déjenmelo hacer a mí Por favor Usted acceda Y ponga ahí Y yo le voy diciendo Y ustedes me dicen Quién quiere que gan Porque esto ha muerto Lamentablemente Por eso no hay que ganar Error al enviar el mensaje A Gonzalo Camarota Error al enviar Que decía ¿Qué quiere que ponga invailable? Llegó la falopa No, no Ponga, ponga invailable Bueno, acá tengo invailable Una cantidad Está, déme, déme, déme Por favor Ahí lo tiene Buscó por invailable Y ahí uno, dos Tres No, había como veinte Sí, sí, sí Estoy viendo a todos los que Pero esto anda como lor Bueno, son las dieciséis Sí, lo tengo muy claro Bueno, hacemos allí Porque esto tampoco anda Claro, si lo llevaron todo Para la campaña No, no Acá, acá, acá Bueno, diga Pongo No, es impresionante esto Sí, por eso, miren Es cuando siguen cayendo ¿Verdad? No anda el touch El whatsapp No, salvo eso bien Bueno, amigos Nos vamos Luego de haber fracasado Sí, lamentablemente Pero a través de nuestras redes Vamos a comunicar el nombre De la ganadora En instantes Así que vayan Es para arrastrar gente Para nuestras redes ¿Quién está hoy con Fernando Tetes? La mejor música hasta siempre Steven Tyler Hoy que vuelve a nuestros pagos Exactamente ¿Cómo dijo? ¿Quién viene Fer? ¿Quién viene Fer? Ah, quién viene Fer El propio Tetes viene Exactamente Bueno, nos vamos Después de este fracasado Había quedado bien la columna Pero todo esto se edita Fracasó Fracasó y fracasó Gracias Hasta acá hicimos todo Por la misma plata Si crees que todavía Lo podemos hacer peor Te esperamos el lunes Y en este mismo lugar Desde las 14 horas Pénsalo bien ¿Qué te parece? Mal Vuelve la esperanza Muévete ahora Que tu voto importa Hace darle a la fuerza de la gente La rebelión